Un valiente abuelito de 84 años en Chile arriesgó su vida para detener a un presunto ladrón que escapaba a toda carrera. Algo que le ganó fue el tremendo regaño de su esposa. Vamos a ver qué tiene para nosotros Edgardo del Villar. La pareja de ancianos camina tranquilamente frente a una joyería. De repente, un presunto ladrón se aproxima corriendo. Sin pensarlo dos veces, Raúl le hace una zancadilla. En su heroico esfuerzo, el anciano cae al suelo, se golpea la cabeza y queda inconsciente. De repente vemos un tumulto y una niña que empieza, sujetenlo, sujetenlo, pare, lo pare. Guardia, guardia. Y va justo pasando frente a mí. Y le tiré la parada. Y yo de repente desaparecí del mundo porque no supe qué es lo que me había pasado. De inmediato, varias personas se acercan para auxiliarlo, mientras su esposa está visiblemente enojada. No me habló durante unas cuatro horas. Yo lo vi muerto, no me respondían o nada. Entonces yo lo único que le decía, ¿por qué lo hiciste? En mi desesperación. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Él iba a comprarme mi regalo de cumpleaños. Entonces fue impactante. El presunto ladrón era un jovencito de apenas 15 años que estaba armado. Instantes después fue detenido por un trabajador del centro comercial. Raúl fue trasladado a una clínica cercana. Tras ser examinado, fue dado de alta y se recupera en su casa, donde reflexiona sobre lo sucedido. Yo estoy intuitivo. Si lo pienso, no lo hago. Nadie hace absolutamente nada. Somos tan tontos que nos dejamos dominar. ¿Qué quieres que le hagamos? Impresionante que la oportuna intervención de Raúl evitó que el joven se saliera con la suya. Pero más impresionante es el hecho de que uno de sus dos presuntos cómplices es su propia madre, Mari. Imagínate tú, o sea, que el niño estaba operando bajo la tutela de la mamá. Qué barbaridad. Impresionante. Ay, bueno, muchas gracias por tu informe. Bueno, la verdad que estuvo interesante como todo se desenvolvió, todo se desencadenó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.